gente querida como están soy falco nuevamente y el día de hoy quiero traerles un proceso sencillo de cómo correr juegos de 3ds a través de streaming en la pantalla de tu computador que lógicamente requiere de una consola modificada una buena conexión de red local en casa y algunas otras cosas más que paso a explicarte así que si te interesa este proceso como puedes ver aquí está corriendo sin problema vamos a comenzar de una vez tenga a la mano tu pc por favor y sin más dilación comenzamos y bueno gente antes de comenzar el proceso quise hacer esta toma porque hay cosas un poco obvias que hay que retirarlas del camino la consola y el pc que vas a utilizar tienen que estar en la misma red no pueden estar en redes distintas porque si no no funciona el proceso y esto es debido lógicamente a la ip de la consola y del computador además de las aplicaciones que vamos a utilizar ahí puedes ver la 2ds xl de siempre que utilizo para los procesos de 3ds y a la izquierda un poquito oscuros se puede ver un mini pc que utilizo en ocasiones para hacer estos procesos entonces están en la misma red y bueno el proceso es para el modelo new 3ds o new 2ds porque razón porque en el old 3ds simplemente no hay suficiente potencia por el modelo del procesador para hacer este proceso había una aplicación antigua que pues de hecho si permitía hacer el streaming al computador pero la imagen estaba abajo de los 10 fps entonces prácticamente era injugable así que bueno con esas consideraciones vamos a nuestro computador para ver los archivos como siempre vamos a hacer el proceso ordenadamente aquí en la parte superior he creado una carpeta donde voy a poner todos los archivos que se van a pasar a la sd o micro sd nuestra 2ds o 3ds y te voy a mostrar los archivos que debemos descargar vas a tu navegador ingresas a los enlaces que te he dejado y vas a encontrar por ejemplo en primer lugar este archivo que es el boot ntrt en esta página y el único que tienes que descargar de las cuatro opciones disponibles es la segunda el que dice boot ntr selector punto cia para poder instalarlo en nuestra consola el otro archivo que te dejé es este que tiene que ver con el luma 3ds 3gx vas a la parte de abajo y es un archivo boot punto firm pero ya debes haberte dado cuenta que en la tarjeta de tu sd también está este archivo entonces lo descargas y hay dos opciones los reemplazas pero te recomendaría que ese punto firm anterior que tienes en la consola modificada los respaldes por cualquier caso lo puedes respaldar en la misma tarjeta tal vez cambiándolo de nombre con algún distintivo que ya lo vamos a hacer y el último archivo es de este que está acá que es para tu computador en windows este que dice snicker stream bueno acá no está el nombre en la parte superior pero si bajas a donde dice assets vas a ver que hay dos opciones para windows el de 32 bits el x86 y el de 64 bits x64 dependiendo de tu sistema vas a descargar el que aplique yo descargué el de 64 bits porque últimamente todo está allá en esa tecnología entonces solamente esos tres archivos y te voy a mostrar que están aquí en la carpeta que dice stream 3ds los tres este snicker stream lo vas a descomprimir yo voy a ponerle aquí extraer todo y bueno tanta opción en windows 11 que hasta ahora ni un solo proceso me sale perfecto simplemente lo descomprimir si te va a tener aquí estos tres archivos el de la licencia este readme.md y el archivo en cuestión el que vamos a utilizar es este el ejecutable snicker stream x64 o 32 ok por favor inserta la tarjeta sd o micro sd de tu consola y tú vas a ver que yo ya la tengo insertada vamos a hacer el reemplazo en primer lugar vamos a la raíz de la tarjeta voy a hacer esto un poco más grande más bien en doble pantalla si a la izquierda voy a poner los archivos que están en el computador en primer lugar el archivo punto sea ubícalo en una en una carpeta de tu preferencia normalmente por orden yo la ubico en la carpeta de su mismo nombre que dice seas ok cada vez que instalamos un sea como es costumbre lo borramos después de que se instala correctamente así que no hay nada vas a arrastrar este archivo el punto sea el boot ntr y lo dejas en esa carpeta o en una que tú quieras de tu preferencia pero que te acuerdes la ruta ok después de eso necesitamos también copiar este boot punto firm que está a la izquierda así que nos vamos a la raíz de la tarjeta pero acá ya está un boot punto firm así que qué podemos hacer con este archivo que es extremadamente necesario para el funcionamiento de la consola modificada tú puedes respaldarlo en una carpeta adicional o puedes dejarlo aquí mismo y cambiarle el nombre para que no lo lea es decir aquí vamos a más opciones si es que tienes windows 11 o en windows 10 todavía te sale esto inicialmente cambiar nombre y por ejemplo podrías ponerle boot guión bajo anterior ok que va a hacer esto si es que ahí le vamos a dar enter para que se renombre si es que en algún momento llegara a causar un problema el nuevo boot que descargaste simplemente lo borras y a este de aquí lo vuelves a renombrar como boot punto firm nada más y todo estaría bien ok de momento como ya lo renombramos tomamos el boot punto firm que descargamos y lo ponemos en la raíz y eso va a ser todo ya puedes cerrar esta pestaña de hecho puedes ya cerrar todo incluso los comprimidos y te vas a ir aquí al pc o a la barra en donde están los dispositivos de sd y usb por favor siempre lo expulsas de manera segura y ya puedes insertar la memoria en tu consola así que nos vamos para allá una vez que ya tengas la memoria sd insertada en tu consola hay que hacer un paso previo sostén el botón select y enciende la consola porque se va a aparecer el menú de luma que tenemos que revisar aquí simplemente que haya una opción que dice show nand or user string in system settings esa opción tiene que estar aquí activada y si es que está activada simplemente le vas a dar a start para que encienda la consola con normalidad lo que una vez que ya estés en el menú principal en unos segundos lo de siempre tienes que tener algún tipo de programa instalador decías como por ejemplo el fbi para poder hacer la instalación así que simplemente vamos aquí presionamos el botón a vas a seleccionar la tarjeta sd y bajas hasta la carpeta donde tengas el punto silla yo lo tengo en sillas mismo y aquí está el boot ntr selector punto silla simplemente voy a presionar el botón a y me van a dar las opciones de preferencia siempre ponemos la opción instalar y borrar silla para que no nos ocupe espacio presionamos el botón a le ponemos ahí instalar esperamos un momento y dice instalación terminada presionamos ok simplemente con el botón b salimos al menú principal aquí vamos a presionar start y listo debería haberse agregado un icono vamos a ver aquí en la parte de la derecha y bueno ahí me permito hacer un corte porque yo ya tenía instalado el ntr y supuestamente constant figure así que es para la transmisión está acá y por eso no salió ningún icono el momento de la instalación del cia como puedes ver un paso más antes de abrir la aplicación tienes que presionar el botón left de la parte de arriba si presionas left down o abajo y select para que salga este menú que es de rosalina voy a tratar de enfocarlo un poco más en esta ocasión para que lo puedas ver mejor si es la pantalla de abajo y tienes ahí algunas opciones vas a ir hasta la opción que dice the bugger options se presionas del botón aún y solamente hay dos activar lo que es el enable y desactivar lo el diseño vas a poner activar lo enable de blogger con el botón up y dice aquí starting de blogger ok le vas a poner el botón b y para qué hicimos esto porque necesitábamos esta dirección ip que está en la parte superior derecha de la consola en mi caso pues bueno puedes verla te voy a pedir que en cualquier tipo de papel o nota puedas de tomar o anotar ahí la dirección porque vamos a necesitar eso en la aplicación del pc en mi caso es la 192 160 199 que es de la red interna de mi domicilio entonces una vez que hayas anotado eso simplemente vas a ponerle en disable con el botón a y una vez que te diga deshabilitado con éxito presionas del botón b dos veces una vez más y te tiene que mandar aquí al menú ok qué vas a hacer tú simplemente correr la aplicación ntfr en ntrc fw con el botón a y te van a dar ahí unas opciones permíteme volver a reenfocar me parece que un poco más déjame ver si ahí está bien ok y para no ponerle mucha explicación aquí le vamos a utilizar por defecto es decir la opción 1 y us default sin y le ponemos en guardar configuración o 6 settings esperamos un momento y de las opciones de la pantalla inferior escoge por favor la que dice 3.6 esto va a finalizar la configuración y ya está corriendo la aplicación en segundo plano recuerda que esto de activar el ntrc fw tienes que hacerlo cada vez que vayas a hacer streaming de la consola a tu computador ok y si es que en algún momento se congela o hay algún tipo de inconveniente pues lo que te recomiendo es que apagas la consola y lo vuelvas a hacer ahora que ese streaming no es de audio así que bueno te recomiendo y te voy a poner en pantalla un tipo de cable que es este que a los dos lados tiene fíjate si entrada de audio para que el uno vaya a tu consola y el otro puede ir a los audífonos o si estás haciendo captura de juegos para gameplay puede ir a la capturadora o directamente al pc ok eso es todo una vez que está la consola encendida nos vamos por última vez para el computador y a mirar nuestras pantallas una vez en el computador vas a ir a la carpeta donde tenías los archivos descargados pues ahí teníamos el sneaker stream ya que está descomprimido vas a ejecutar la aplicación de sneaker stream x y el sistema de bits que hayas escogido voy a hacer doble clic podría ser que en este punto o más adelante nos pida algunos permisos de firewall no hay ningún problema en donde dice ip 109 tienes que ingresar la que habías anotado de tu consola 3ds en mi caso era el 100 192 168 100 y me parece que era 99 ok aquí a la derecha en donde dice streaming app siempre que esté el ntr porque es el que estamos usando el hz mod era el que permitía que del all 3ds se haga el streaming pero que te dije que los cuadros por segundo iban mucho más abajo de 10 ok así que casi que no servía más que para alguna que otra prueba aquí en screen priority como sabes la consola tiene dos pantallas pero por los recursos y por el modo en el que está programada esta aplicación tienes que escoger cuál de las dos pantallas va a ir a cuadros por segundo a un conteo de cuadros por segundo más elevado en mi caso como los juegos suelen salir en la pantalla superior yo le voy a dejar top screen pero si tú quieres por alguna razón que la pantalla inferior tal vez por otro juego se ejecute a más cuadros por segundo un poco más de 30 le pones bottom pero yo le voy a dejar en top ok aquí en el preset puedes jugar un poco con la calidad de la imagen pero yo voy a hacer la prueba con él por defecto que es el balance ok y finalmente no hay nada más que hacer ok aquí en el screen layout por ejemplo si es que tú quieres cambiar el aspecto de las pantallas pues puedes hacerlo de varios modos ok alguna más grande otra más pequeña horizontal vertical y así el vertical es el digamos lo así por defecto ok así que le vamos a poner en conectar y aquí es donde viene la parte del firewall en mi caso yo no me conecto o no deseo conectarme a redes públicas así que voy a activar redes privadas únicamente y le voy a quitar lo de redes públicas tú harás lo propio en el firewall de windows o en tu antivirus ok y le vas a dar permiso y aquí hacemos una pausa gente por el error que acabaste de ver en primer lugar esto fue porque aquí en redes yo tenía activado para que solamente haya pasos si es que tengo la pc en una red privada vamos a ir acá a la parte de redes si mejor clic derecho ok en configuración internet yo no tengo por wifi pero puedes buscarlo tú ahí yo voy a trabajar con mi red ethernet que está por cable y simplemente lo que había pasado en mi caso es que estaba en perfil público y tenía que ponerlo en privado porque si no no me daba paso ahora puede ser que tú lo tengas en viceversa lo tengas activado para el perfil público y pues tienes que revisar que simplemente cuadre con el firewall es decir si el firewall va a permitir la conexión de aplicaciones solamente en red privada tenla en privado ok así que yo cambié eso y ya no hubo ningún problema y ya te voy a mostrar otro posible error que puede ocurrir en la consola pero primero abrimos nuevamente el sneaker stream ya está ahí la ip que habíamos ingresado recuerda cambiar esto de acá si es que necesitas ver otro tipo de layout y vamos a poner en connect y después de unos segundos ya está ahí la pantalla ok esto sí se puede cambiar así que bueno tienes que jugar con las propiedades de sneaker stream la pantalla de arriba si es que le diste preferencia o cualquiera de las dos si le das preferencia va a estar siempre arriba de los 30 fps cuando corras un juego por ejemplo aquí yo me voy a ir a cualquiera de estos el disney art academy puede ser que si el juego no es muy pesado comience a subir un poquito como ves ahora casi 45 fps me parece que hay un promedio de 41 fps ok y si no pues va a estar entre los 32-33 fps la pantalla que le hayas dado preferencia en mi caso la de abajo corre un poquito más lento ok pongo ahí aceptar y recuerda que el audio pues no se puede no se puede transmitir de la consola tienes que hacerlo con el cable que te había indicado vamos a hacer un último reconocimiento para indicarte el posible error y que veas que estoy haciendo la conexión desde la consola hasta la pantalla del computador y bueno gente ahí está la última prueba de que si funciona va funcionando casi perfectamente estoy haciendo un pequeño streaming de unos videos de Pikmin de la consola al computador lógicamente si es que escuchas algún tipo de sonido es desde el 2DS porque no he conectado el cable al computador y no estoy capturando audio la tasa de cuadros por segundo va siempre como te dije arriba de 30 fps y la verdad es que la cámara con la que estoy grabando no le hace justicia a que tan parejo va la imagen de aquí para acá pero va súper súper bien así que espero que este proceso pues te resulte útil simplemente si en algún momento vuelves a tener inconvenientes aparte del que ya te había solucionado voy a irme acá con el botón salir voy a salir de esta aplicación y tendrías que irte al FBI para no hacer dos tomas voy a hacerlo aquí y si tengo que acercarlo pues así lo haré si es que hay algún inconveniente este es el último digamos paso que puedes probar para solucionar la parte de streaming ingresas a tu FBI voy a acercar un poco la consola ok voy a reenfocar y con el botón A seleccionas la tarjeta SD seleccionas la carpeta 3DS y aquí dentro debe haber un directorio que se llama boot ntr selector esta carpeta debes borrarla como la vas a borrar si es que es necesario ingresas con el botón A y seleccionas el directorio sobre la opción que está en rojo y te van a salir varias opciones copiar, borrar, nueva carpeta, etc le vas a poner ahí borrar todos los contenidos solamente si es que te da algún tipo de problema y después de esto pues ya puede salir y debería haberse solucionado recuerda reiniciar el proceso y pues vamos a hacer nuevamente la toma del menú aquí en este pequeño stand que tengo espero que este proceso haya sido de tu agrado quizá lo puedas utilizar para grabar o para hacer un tipo de streaming con aplicaciones como OBS o Mirrorless Action en fin tú sabrás mejor que es lo que vas a hacer con esto te agradezco por estar aquí si te gustó este contenido podrías considerar suscribirte a mi canal y puedes activar la campanita para que te llegue más información cuando sea pertinente que tengas un gran día y como siempre soy Falco nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!